Hola, mi nombre es Liliana Ongaro, soy abogada titulada por la Universidad de Lima y asociada de DLA Piper. Me especializo en temas de protección al consumidor, publicidad, competencias leales en general, libre competencia, barreras burocráticas y temas de derecho de mercado. El día de hoy vamos a conversar un poquito más acerca de algunos temas relevantes de la guía de publicidad ambiental publicada recientemente por el Indecopy. La guía de publicidad ambiental es un documento elaborado por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Indecopy, que constituye un documento orientativo, es decir, no es una norma, no es que se haya emitido una nueva disposición normativa a la cual los anunciantes tengan que alinearse y si no estarían pues incumpliendo necesariamente el decreto legislativo 1044, la ley de represión de la competencia desleal, sino que es un documento que busca brindar recomendaciones, dar criterios, herramientas para que todos los agentes económicos en el mercado puedan ser más conscientes acerca de cómo es que se deben publicitar claims medioambientales, lo cual cobra una especial relevancia al día de hoy y estoy segura va a seguir cobrando más relevancia aún con el pasar de los años porque los consumidores, lógicamente, hoy más que nunca y mañana más que hoy, nos preocupamos por los criterios de sostenibilidad que puedan tener los productos y servicios que consumimos en nuestro día a día. No es lo mismo hablar sobre publicidad verde y greenwashing, en tanto la publicidad verde es toda aquella publicidad consistente en afirmaciones que busquen posicionar ya sea servicios o productos en el mercado por sus características positivas respecto del medioambiente. Esta publicidad verde se reputará válida en tanto cumpla con lo establecido en el decreto legislativo 1044, ley de represión de competencias desleal y los principios recogidos en la guía, así como también con las diferentes disposiciones sectoriales internas en nuestro país. Mientras que de otro lado, el greenwashing es una práctica que los anunciantes deberían de evitar, en tanto busca inducir error a través de estas afirmaciones publicitarias que buscan posicionar productos y servicios en el mercado a través de afirmaciones como libre de, ciertos químicos, compostable, biodegradable, sin cumplir con los requisitos técnicos específicos, comprobables y verificables que deben tener aquellos productos para poder publicitarse como tal. Y también lo que implica el greenwashing es el empleo de ciertos términos confusos, ambiguos, generales que le pueden dar a entender al consumidor que el producto o servicio que está adquiriendo o cuya publicidad está visualizando es favorable de alguna manera para el medio ambiente cuando en realidad no hay ningún parámetro de medición objetivo que dé cuenta de ello. Como sabemos, las afirmaciones publicitarias que están sujetas a un análisis de veracidad en el mercado son aquellas que sean objetivas. Y la publicidad verde pues está llena de distintas afirmaciones de corte objetivo e incluso técnico que deben contar con un respectivo sustento para hacer valias. En tanto ello no suceda o sean afirmaciones que, sin ser necesariamente falsas, induzcan error por su vaguedad, estaríamos hablando de greenwashing. Un ejemplo de greenwashing es el referido a afirmar que un producto es reciclable de manera genérica o en su 100% cuando en realidad este lo es en una composición mínima, esto es únicamente una parte del producto es reciclable o un porcentaje mínimo como el 10% o el 20%. Mientras que el anunciante, induciendo error al consumidor, da a entender en la parte captatoria de su publicidad que sería el 100% o no indica porcentaje alguno. De otro lado, un ejemplo de publicidad verde válida y de hecho casos reales son los referidos a las afirmaciones de bolsas biodegradables y compostables. Estos fueron casos promovidos por una asociación de consumidores en contra de diferentes supermercados, en los cuales se cuestionó precisamente la veracidad de las afirmaciones referidas a que las bolsas serían compostables y a la vez biodegradables. Lo que hizo el Indecopy fue requerir la información al Ministerio del Ambiente para saber si es que era posible tener ambas características en un mismo producto, respecto de lo cual el Ministerio del Ambiente le respondió que esto sí era posible. Ello, sumado a que los supermercados cumplieron con el principio de veracidad y sustanciación previa, dio como resultado a que los procedimientos sean infundados. La guía de publicidad ambiental establece diferentes principios, dentro de los cuales me gustaría hablar un poquito más de tres, que considero los más relevantes quizá. Primero tenemos el principio de veracidad y sustanciación previa, que es un principio icónico en la ley de represión de la competencia desleal, que está de hecho consagrado en el artículo 8, que se dedica a los actos de engaño. ¿En qué consiste el principio de veracidad y sustanciación previa y en qué consiste un acto de engaño? Un acto de engaño es aquel acto de competencia desleal, que consiste en la inducción a error de cualquier agente económico en el mercado respecto de las características del producto, servicio o incluso del mismo anunciante que está anunciando propiedades que busquen posicionar su oferta económica en el mercado. Entonces, para que una afirmación publicitaria sea considerada como engañosa y por ende sea tipificada como un acto de engaño, se requiere primero establecer que la misma es objetiva y segundo que es falsa o que induce error. ¿Qué necesitamos para ello? Ir un pasito más atrás y saber cómo interpretamos un mensaje publicitario. Interpretamos un mensaje publicitario de manera superficial e integral bajo el artículo 21 de la ley, poniéndonos en los ojos de cualquier consumidor, ¿no es cierto? Nosotros consumimos mucha publicidad en el día a día, por tanto no hacemos una interpretación exhaustiva de cada pieza publicitaria a la cual estamos expuestos, quizá incluso mediante publicidad en redes, mediante publicidad en empaque cuando estamos en el supermercado o mediante publicidad transmitida por televisión o radio. Entonces es una interpretación superficial pero integral porque estamos expuestos pues a la totalidad del anuncio. Una vez que hagamos esta interpretación vamos a obtener un mensaje publicitario respecto del cual si consideramos que tiene naturaleza o desde carácter objetivo vamos a hacer el análisis de veracidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el mensaje publicitario que nos es transmitido debe ser verdadero, debe ser cierto y no solamente debe ser verdadero y cierto sino que las pruebas que sustentan su carácter de veraz deben ser anteriores a la difusión de la publicidad emitida por el anunciante. Esto es, deben cumplir con el principio de sustanciación previa. Esto respecto del principio de veracidad y sustanciación previa que como les comento no solamente está en la norma de represión de competencias leal, la ley de represión de competencias leal, sino también está recogido en la guía. Otro principio importante recogido en la guía es el de comparación leal. Los anunciantes pueden compararse con otras ofertas económicas en el mercado y la publicidad verde no es la excepción. Esto es, podemos decir mi producto es compostable y el de mi competencia no lo es. ¿No es cierto? Pero ¿con qué tenemos que cumplir? ¿Con qué requisitos tenemos que cumplir para poder decir esto? Con el llamado filtro del exceptio veritatis que está consagrado en el artículo 11 de la ley de represión de la competencia es leal. ¿Qué implica esto? Que la información que nosotros estamos dando, esta información que nos va a comparar con otro agente económico que es nuestra competencia en el mercado sea, primero, verdadera. Esto requiere que sea objetiva. Segundo, que sea clara, exacta. No puede ser ambigua, no puede ser confusa. Y tercero, que tenga pertinencia tanto en la forma en la que es transmitida como en el fondo de la misma. Si cumplimos con eso, es posible compararnos con otro competidor que también venda pues un producto en el mercado muy similar al nuestro, pero que no cumple con características medioambientales favorables como nuestro producto. Y finalmente, el de claridad, que va de la mano con lo que estábamos conversando hace un rato. Es importante que las afirmaciones publicitarias sean exactas. Las afirmaciones verdes, la publicidad verde, está llena de palabras muy técnicas, como por ejemplo, biodegradable, compostable, libre de parabenos o libre de algún químico determinado, libre de producción de CO2. Entonces, al ser tan técnicas, es necesario que se pueda dar un mensaje exacto al consumidor que no lo induzca de error. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando decimos que el producto es biodegradable, sin embargo, el empaque del mismo no lo es. Es de plástico y tiene un efecto nocivo para el medioambiente. Lo ideal sería precisar qué parte de nuestro producto es biodegradable a efectos de que el consumidor pueda tener en cuenta ello y no perciba que el efecto positivo en el medioambiente es mayor al que realmente es. De igual manera, si consideramos oportuno publicitar que nuestro producto es reciclable, es importante señalar el porcentaje de esta característica y la parte del producto también que se puede reciclar. Incluso hay algunos anunciantes que tienen muy buenas prácticas y lo que hacen es delimitar qué parte del producto es reciclable y cómo es que se podría reciclar, por ejemplo. Esos son tres principios que considero importantes resaltar de la guía. Las consecuencias de que un anunciante emita afirmaciones engañosas en el mercado pueden ser diversas. Incluso no pueden ser únicamente de índole legal, sino que pueden ser de índole extralegal. Ciñéndonos a las consecuencias de índole legal, les comento que podemos tener multas o amonestaciones, esto es sanciones pecuniarias o no pecuniarias. Una amonestación es un llamado a atención cuando se considera que la conducta infractora no ha tenido un efecto real en el mercado o pues una multa si es que se considera que ésta sí lo ha tenido. Pueden llegar las multas hasta ser de 700 unidades impositivas tributarias en competencias leal y no deben superar en ningún caso el 10% de los ingresos brutos percibidos en el ejercicio fiscal anterior por el infractor. Ahora bien, no solamente tenemos a las multas sino también tenemos a las medidas correctivas, que a diferencia de las sanciones, que ya dijimos que son las multas y las amonestaciones, que tienen como finalidad desincentivar la conducta infractora a través de una actividad punitiva, lo que busca la medida correctiva es con su propio nombre lo indica corregir los efectos derivados de la infracción en el mercado. Esta medida correctiva puede ser por ejemplo el cese de la publicidad infractora, esto es el cese de la difusión de las afirmaciones engañosas, puede ser incluso la ordenar que se emita un anuncio rectificatorio o el decomiso o eliminación de los productos si es que se trata de publicidad en empaque. Ahora bien, no solamente tenemos consecuencias de índole legal, sino que también la consecuencia de índole extralegal es el daño reputacional que sufre la empresa al caer en la difusión de publicidad engañosa, más aún tratándose de publicidad medioambiental, que como conversamos al inicio de esta conversación, cobra una especial relevancia al día de hoy. No quiero desaprovechar la oportunidad para darles mis mayores agradecimientos a Youset Veritas y en especial a Youset 360 por la oportunidad de poder compartir con ustedes un poquito más acerca de la guía de publicidad ambiental que el Indecopy muy idóneamente ha publicado de manera reciente. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!